Buenas, soy Laura Plaza y vamos a hacer lentejas al curry. Para estas lentejas vamos a usar tomate, ajo, zanahoria, nuestra especia especial curry, lentejas, cebolla, sal, pimienta y también leche de coco. Y para acompañarlos vamos a hacer arroz. Pues lo primero que vamos a hacer es pelar el ajo. A mí me gusta pelar solo dos porque creo que le da suficiente sabor, pero si a vosotros gusta más el sabor del ajo pues le echaría uno más. Y lo igual que si os parece que hagan un sabor demasiado fuerte pues con uno bastaría. Pero eso, el comienzo es muy parecido a unas lentejas tradicionales. Puedo un poquito de aceite de oliva virgen extra. Muy bien. Y mientras se va calentando el aceite vamos a seguir preparando el resto del producto. A mí me gusta mucho preparar lentejas. Me gustan mucho las tradicionales también. Pero estas tienen un sabor especial, la verdad. Pues el curry le da un toque diferente. Echamos los ajitos, dejamos que se vayan poniendo amarillitos. Y mientras pues vamos pelando la cebolla. Como veis hasta el momento no es muy diferente a unas lentejas más tradicionales. Todas las verduras que vamos a usar para este plato yo las corto muy finas o las rayo. Por dos razones. La primera y principal es más fácil de cocinar porque al ser más pequeñita... ...vale, está más pequeñito, se cocina antes. Y lo segundo porque al picar y al rallar las verduras sacan como propiedades especiales a la hora de cocinar. ¿Vale? Me refiero pues a la hora de los sabores o de las propiedades naturales de una comida. Vale, pues en este caso vamos a necesitar solo media cebolla. Porque la garajita cebolla era bastante grande. Y ya se la podríamos incluir. Después de echar la cebolla, pues vamos a ir preparando el resto de verduras. Mientras se va pochando la cebolla, vamos a ir preparando el resto de verduras. Bueno, yo en esta ocasión he usado esta, he usado zanahoria y tomate, aparte de la cebolla y el ajo, porque a mí me gustan. Pero a este tipo de platos, a unas lentejas con curry, también le irían muy bien o setas o champiñones, así como calabacín. Yo concretamente le suelo echar dos. Yo soy muy fan de las lentejas tradicionales, siempre me han gustado mucho. Y nada, yo aprendí a cocinarla y me gustaba preparármela, sobre todo para estos días de invierno. Pero un día di con esta receta, porque empecé a descubrir cómo preparar salsa de curry. Y me llamó mucho la atención. Es diferente y gente a la que no le suele gustan las legumbres, que no le gustan unas lentejas tradicionales, pues le gustan un poquito más, porque al final tiene un sabor diferente. Pues ahora vamos a rallar la zanahoria, ¿vale? Me gusta rallarla por lo que he explicado antes. Es una forma de que se cocine antes, ¿vale? Y además pues queda en trocitos más chiquititos. Se va preparando la zanahoria. Además la zanahoria es una verdura que tarda un poquito en estar lista, suele quedar un poco dura. Y al rallarla nos aseguramos de que se va a quedar bien hecha desde el principio. El primer plato que aprendí a preparar con curry fue el más típico, por así decirlo, que es pollo al curry, que lleva también cebolla, lleva setas y luego también lleva leche de coco, tomate y la especia principal del plato, que sería el curry. ¿Veis? Mirad, con una zanahoria y media ya tenemos bastante. Y mientras se va haciendo, por cierto, no lo he dicho antes, yo los ajos los dejo pero los quito al final. Por eso no los pico, para que no se queden. Yo los dejo para que cojan la comida un poquito al sabor y luego los retiro. Pues a continuación vamos a rallar tomate, ¿vale? Hay gente que le echa tomate frito, que no lo veo mal, le da un sabor un poquito más dulce quizás. Pero bueno, yo he preferido hacerlo solo de verduras, que son más sanas. Y vamos a rallar a continuación un poquito de tomate. Como estos tomates son bastante grandes, yo creo que con dos tendríamos, pero si no habría que rallar más. Porque realmente la cuestión del curry es que lleve tomate y leche de coco, ¿vale? Para que coja ese colorcito naranja, no solamente hace falta la especia. A mí se me quemaban hasta la ensalada, hasta que un poco por obligación tuve que aprender a cocinar. Durante la pandemia, una semana antes de la pandemia, me fui a vivir fuera de mi casa. Y bueno, las circunstancias hicieron que tenía que comer todos los días y decidí aprender a cocinar. Pues en un principio mi libro de recetas fue hacer videollamadas con mi madre. Y conforme fueron pasando las semanas cerradas, quise practicar y hacer otros platos. Y pues llamé a la abuela, empecé a investigar por internet. Y de hecho fue así como di un poquito con esta receta. Porque lo primero que intenté hacer fue lentejas. Y la verdad es que pasar las primeras me salieron bastante bien, no es por nada. Vale, mirad, le echamos el tomate, dejamos. Voy a terminar de rallar los tomates porque creo que para que quede un poquito más de salsita vamos a necesitar más. Vale, por cierto, durante todo el rato lo he dejado a fuego medio. Aunque al principio para que se dorasen la cebolla y el ajo lo he puesto más altito. Luego lo he bajado para que se vaya pochando la verdura. Al final aprendí a cocinar un poquito por necesidad. Y la verdad es que le cogí el gustillo, me gustó y empecé a investigar un poquito y a practicar y a preparar platos que al principio creía que iban a ser muy difíciles. Y bueno, al final aprendí a hacerlos, que es cuestión de ponerse. Bueno, pues vamos a bajar un poquito el fuego y mientras vamos a poner el agua a hervir para el arroz. Y os explico. Vale, pues ya hemos llenado el cazo de agua y vamos a ponerlo a hervir. Para acompañar este tipo de platos, y bueno, para acompañar platos de curry, a mí me gusta usar algún tipo de arroz que sea larguito. A ver, mi favorito es el arroz van madri, porque creo que es el que mejor casa con este tipo de platos, empapa más la salsa. Pero que cualquier tipo de arroz que sea larguito al final quedaría muy bien. Bueno, y ahora va a venir la mejor parte, que va a ser echarle toda la especia. Obviamente un poquito de sal, que no la he olvidado, simplemente es que a mí me gusta echarle toda la especia a la vez. Que no nos quede soso. Luego sal, pimienta, echamos un poquito de pimienta. Qué pena que no la estáis pudiéndola. Vamos a echarle el curry, pero antes vamos a echarle la leche de coco. ¿Vale? Realmente podéis usar otro tipo de leche o incluso algún tipo de nata, pero que no tenga un sabor fuerte. Para el curry la cuestión de usar este producto, es decir, la leche de coco o una nata que no sea muy fuerte, o incluso leche, yo lo he llegado a hacer con leches vegetales. Es más que nada para que le dé cremosidad a la salsa, para que le dé cierta textura. Y llegó la hora del curry. A ver, concretamente este curry es del mercado aquí de Ceuta. Me encanta el puesto de la especia. Y lo que más me gusta es que el tendero te crea un poquito la especia a tu gusto. Porque este curry tiene unos toques un poquito más dulces y un poquito menos picantes que otro tipo de curry. Y a mí me gusta mucho eso porque le puedo especificar el sabor que yo quiero. Y bueno, vamos a echarle un par de cucharadas. Tres cucharadas mejor. Y removemos y vemos cómo está quedando. Vamos a echar el arroz, que ya ha empezado a hervir el agua. Vale, además lo bueno de que sea un arroz largo es que se cuece antes con un arroz de un granito un poco más gordo. Este 10-12 minutos ya lo tendríamos perfecto para comerlo. En este momento me dispongo a retirar los ajos porque vamos a echarle ya las lentejas. Igual que algunas otras legumbres, lo principal es dejarla en remojo para que se reblandezca. O si no, pues poner las cosas durante un rato. Mi favorita son las lentejas pardinas porque son unas lentejas muy chiquititas y que se cocinan mucho más rápido que unas un poquito más gruesas. Pero al final es cuestión de tener en mente cómo que quieres preparar y si lo haces con antelación, pues da igual el tipo de lentejas. Pero si no lo haces con mucha antelación, pues que sepas que tienes la opción de las pardinas, que son mucho más chiquititas. Como las lentejas ya se han cocido, lo que vamos a hacer es dejar que absorban un poquito el sabor del curry, ¿vale? Pero vamos, ya se va notando cuál va a ser el resultado. Vale, ahora vamos a hacer un paso muy importante en la cocina para cualquier plato, que es probar para ver cómo nos está quedando. Sobre todo por si nos falta sal, pimienta, todavía en este punto podemos corregirlo. Ahora mismo sabe bastante al curry, no sabe soso. Uf, se nota mucho que este curry tiene un toquecito dulzón, aparte de obviamente por la leche de coco. En el caso de que usamos otro tipo de leche, quizá podríamos echar un poquito más de curry si nos gusta más ese gustito dulce, ¿vale? Y bueno, vamos a ver cómo sigue el arroz, que como he dicho va a ser de acompañamiento. En todo momento, por cierto, en todo momento las lentejas están ahora mismo a fuego lento, ¿vale? Muy, muy flojitos, porque como ya lo tenemos todo hecho, lo único que queremos es que la lenteja empape bien la salsa. Pues el arroz también se ha terminado, así que va siendo hora de emplatar. Primero vamos a poner las lentejas, porque al final es el plato principal, obviamente. Muy bien. En esta ocasión los trocitos de cebolla quizá han quedado un poquito más grandes, pero bueno, también se pueden picar con una picadora para que quede un trocito más chico. Ya depende de cómo guste encontraros la verdura en el plato. Vamos a echarle un poquito más de salsita, que al final es la gracia de este plato. Y como os dije de acompañamiento, pues una cucharita de arroz. Y para terminar, un pequeño toque. Como soy de Jaén, a mí las legumbres cuando las emplato me gusta ponerle un chorroncito de aceite, al igual que algún puré. Traigo uno de mi tierra, que tiene un aroma que pega con este plato, porque es un poquito picantón. Y vamos a echarle un chorroncito. Un poquito. Y también al aceite. Ella estaría listo para comérselo.